Donde hay información, hay transparencia. Donde hay información, hay menos corrupción. Donde hay información, hay opinión. Donde hay información, hay mejor educación. Donde hay información, hay justicia. Donde hay información, hay democracia. Si el gobierno federal te niega la información, acércate al IFAI. El acceso a la información es tu poder. Úsalo. IFAI. IFAI.